Minuto cero en acción. Para golpes, torceduras, dolores deumáticos, desfriados, Oat Pain. Disfruta y haz lo que te gusta. Oat Pain, Is de Laboratorios Crespal, de venta en farmacias. Saludos cordiales para todos y bienvenidos a esta edición. El arquero del Club San José, Carlos Emanuel Franco, en contacto con nuestro sello periodístico, manifestó que quiere ser la figura el próximo fin de semana, cuando se enfrenten a Destroyer en busca del pasaporte a la semifinal del campeonato apertura. El fin de semana vamos a estar hablando de la figura de Carlos Franco. Gracias. Con esa seguridad y ese optimismo, Franco volvió a las prácticas en lo que va de esta semana a convocatoria del cuerpo técnico. El trabajo se cumplió por la mañana en su escenario deportivo, donde el golero manifestó que habrá que tener mucho cuidado de los delanteros que tiene Destroyers. No, no, para mí, como lo dije la semana pasada, tienen delanteros muy picantes, los dos delanteros que tienen, tanto Cruz como Tavares, son delanteros muy potentes que nos desequilibraron en varios términos, ¿no? Primer tiempo, al segundo, no tanto porque ellos ya se pusieron en la línea atrás, pero nosotros hicimos un gran trabajo, como te digo. Teníamos la opción de hacer tres, cuatro goles y no se pudo, que el palo, que el arquero, que... Pero el fútbol es así, nosotros tenemos que levantar cabezas, seguir trabajando tranquilos de que damos todo por la institución, por esta camiseta y el fin de semana le vamos a dar una alegría a la gente. Por lo que te escucho, existe plena confianza para lograr una victoria el fin de semana. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo no confío en Dios, no confío en mí mismo, ¿no? Confío en Dios, dejo en todas las manos de Dios porque sé que nosotros venimos haciendo muy bien las cosas y sería totalmente injusto de que nosotros quedemos afuera. Y la gente, los verdaderos hinchas, no saben eso, ¿no? Así que estoy confiado de que el partido lo vamos a ganar y en la tanda penales también. Pasaron algunas horas luego de ese partido. ¿Cómo asimilaron el resultado? Y con bronca, con bronca porque creo que merecimos ganar nosotros por situaciones de gol. Creo que ellos crearon dos situaciones en todo el partido. Nosotros habríamos tenido cinco o seis claras de gol que no pudimos convertir, pero eso es lo que tiene el fútbol, que a veces es ingrato que tal vez el equipo que más merece ganar no gana. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos ahora con mucha fe, sabiendo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Ni éramos unos fenómenos antes, ni ahora somos un desastre por haber perdido un solo partido, no sé en cuánta fecha. Entonces está mal el que tengamos que ir a penales y ganamos. Creo que tendría que ser por diferencia de gol, pero bueno, las cosas están planteadas así, esperemos y estamos convencidos de que vamos a pasar de fase. Cuando se habla de penales, muchos dicen es una lotería, otros dicen es una suerte, otros dicen depende del arquero. Hay una serie de conceptos. ¿Cuál es el tuyo? Yo creo que los arqueros son fundamentales y si nosotros estamos finos y podemos patear un buen palo, cerquita del palo, en realidad lo vamos a convertir. Es algo que el arquero adivine o se la fue antes, pero nada, sabiendo que también los penales tienen una cuota de suerte, pero a la suerte hay que ayudarla. Nosotros nos sentimos bendecidos por tener esta oportunidad de poder pasar de fase y vamos a aprovecharla y no la vamos a dejar pasar. Lo conoces a Carlos Franco, ¿qué piensas al respecto? Nada, principalmente que es mi amigo, hemos compartido muchas cosas acá, cosas buenas, cosas malas y nada, tenemos tanto en él como en Salvatis, Ranchula, tenemos plena confianza, son excelentes arqueros, pero sabemos que, bueno, que ojalá se levanten bien ese día, que se han bendecido y nosotros podamos pasar gracias a ellos. ¿Qué me dices de Juan Carlos Robles, el arquero de Destroyers? Que tuvo una noche espectacular el otro día, creo que fue fundamental para que nosotros no pudiéramos convertir un gol, pero bueno, sabiendo que ellos también van a venir con todo, él se ha preparado, es buen arquero, sabe tapar penales, pero nosotros vamos a practicar esta semana y a no dudar de que vamos a pasar de fase.